Oigan, esto va a ser divertido. Podemos hacer lo que queramos. Eso crees. Lo primero que tienes que hacer es ir a limpiar el ático. No hay mucho tiempo hasta que regresen mamá y el abuelo. Ah, no. No vas a convencerme como convence esa mamá. Ven. Es mejor hacerlo de una vez, Dani. Creo que esto resultó peor. Ahora hay dos que me dan orden. Bueno, será mejor que vaya a abrir la tienda. Kathy, cuando termines de lavar los platos del desayuno, quiero que sacudas bien la casa. ¿Qué? Y, Dani, cuando termines en el ático, quiero que le des a Dalila una buena cepillada. Que se diviertan. ¿Qué te parece? No me gusta. El bueno de Ben se convirtió en un tremendo tirano. Agradecimientos a Niño Foster. Ya está. ¿Algo más, señor Jeffrey? No, eso es todo. No puedo creerlo. El café subió a nueve centavos la libra. Es por la inflación, señor. Yo contestaré. No puedo creerlo.